Con seguridad, volvemos. Volvemos. Volvemos, sin duda. Volvemos. Ya yo llegué, estás amigo. Volvemos, seguro. Volvemos. Volvemos. Sí, volvemos. Sí, volvemos. 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 Sí, volvemos. 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 Obvio, volvemos. El pueblo, la gente lo dijo, el programa que nadie lo ve pero que todos hablan. Informe Krivinsky, arrancamos a todo ritmo del pueblo. Con este ritmo. Vuelve, informe Krivinsky. El programa que está junto al pueblo. Vuelve, informe Krivinsky. ¡Gracias!